La alegría se entregaba a ti. Gracias Camilistas por tu seguimiento. Gracias Camilistas por estar ahí. Y ahora les vamos a contar historias de Camilo Sexto. Una historia bellísima que nos llega desde la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil. Miriam Beatriz, Milú Cortés para Camilo Sexto. Soy de la ciudad de Porto Alegre, sur de Brasil. Te admiro porque vives en una ciudad histórica y marcas con tu excepcional esfuerzo diario la historia del importante alcoyano que tuve el honor de conocer íntimamente. Y conviví casi 50 años. Nos conocimos en un 13 de diciembre y nos alejamos por 14 años a partir de nuestro reencuentro. Siempre en esta fecha, no ha importado a donde estuviese, me comunicaba conmigo. Fui muy amiga de Doña Joaquina. Ella decía que Camilo y Miriam son melizos de alma y colador. Nuestra identidad nos hacía felices, superando los sufrimientos que la vida nos daba. Nuestra relación no tuvo nada que ver con la música, con su mundo artístico. Fue, por su lado, intelectual y filosófico. Porque conocido de la gente, pero riquísimo por su cultura e inteligencia. Mi formación es en Derecho, Filosofía y Psicología. En Educación. Las veces que se alejó de la música, tenía otros proyectos, no mostrados al público. Son muchas de las cosas lindas y verdaderas sobre su vida. Tristemente observo que hubro y hay todavía gente que muestra, usando el nombre de Camilo Sexto, entre mentiras e incluso manchando su imagen y su vida. Por todo eso es que admiro el trabajo que haces con Josefina Carmen. Ustedes lo hacen, hablan como lo hacía Camilo, con respeto y sensibilidad a un nivel superior. Nadie puede compararse a ustedes para homenajearle, escribir estos adotcritos. La señora Miriam Beatriz, Milú Cortés. Dejo mi saludo, mi saludación, con un respetuoso abrazo. Miriam. Gracias Miriam Beatriz. Gracias Milú Cortés. Gracias Brasil. Bonito testimonio a Camilo Sexto.